¡Pues otro vídeo más de Detección Metallica! Este va a ser un vídeo raro, pero yo creo que puede ser interesante el compartirlo con vosotros. Veréis, hace unos días me surgió la oportunidad de comprar una cierta cantidad de oro a un precio bastante razonable. Os tengo que decir que llevaba ya bastante tiempo dándole vueltas acerca de tener parte de mis ahorros en oro. Si queréis luego un poco más adelante del vídeo os explico los motivos que tengo para esto. Los que conocéis algo del tema sabréis que la forma más sencilla de comprar oro para almacenarlo son las llamadas onzas de inversión. La cosa es que no me fío demasiado de las onzas y los lingotes de inversión. No me gustan demasiado y además es conocido que se hacen falsificaciones. Algunas de manera muy lograda. Incluso se llegan a hacer con metales con densidades muy similares a las del oro. Las cuales son indistinguibles si no cortas la moneda cargándote con ella aparte de su valor. Que ya sé que hay vendedores que son de confianza, pero yo no me iba a quedar tranquilo si no corto la onza para ver lo que hay dentro. Y eso no es algo que me motivase mucho a hacer. Así que me puse a preguntar por oro en la fuente más confiable que conocía. Y es a nosotra que el mismo lugar donde a mí mismo me habréis visto muchas veces ir a buscar este metal. El río. Comentando el tema me acabaron ofreciendo estos tres viales casi repletos de pepitas. Que los que sigáis un poco los vídeos os podréis imaginar la cantidad de esfuerzo que habrán costado juntar. De momento los tengo en préstamo porque aún no los he pagado. Porque antes quiero saber exactamente la cantidad de oro que hay aquí. Si os dais cuenta algunos de los viales tienen humedad dentro. Lo cual les suma peso. Así que lo primero que habrá que hacer es secarlos. Voy a llevárselos a mi padre para que me eche una mano. Y empezamos por ahí. Ya estoy con mi padre. Vamos a secar el oro. Ya tiene preparado ahí la pota con la que lo vamos a secar. Pero antes de nada vamos a ver cuánto pesan los viales estos en húmedo. Que ya veis que hay algunos, lo que os dije, hay algunos que tienen agua ahí dentro incluso. Tiene aquí la pesa preparada. Son 147,2 gramos. Alguna pepita ahí muy jarta. Mira esto, tío. Pues este era el que estaba seco del todo. Este estaba seco. ¿Qué es este? Entonces no lo secamos. No, échalo todo ahí o qué. Échalo todo junto. Sí, que se seque todo junto y luego lo echamos todo a un bote y ya tal. Esto está mojado porque tiene aquí agua. Sí, es el que más agua tenía. Estamos enjuagando para echar hasta la última pepita. Ese también está húmedo. Si te das cuenta hay oro pegado. A ver por curiosidad cuánto pesan los frascos. Así luego vamos descartando. 16,7. A ver cómo se ve el oro. Hostia. Es que hay pepitas muy locas. Luego le he hecho un vistazo más en detenimiento porque hay pepitas que merece la pena hasta separar. Tener por separado porque joder. O sea, no la dejas encima del fuego porque tienes miedo de que doble la puta. Claro, salta. Bueno, pues está esto seco por fin. Luego le vamos a echar un vistazo porque hay pepitas por ahí que igual merece la pena mirar. Pero primero vamos a echar un vistazo con los ácidos. Se supone que este oro del río es de 22 a 24 kilates, si no me equivoco. Lo que pasa es que mi padre ahora mismo aquí solo tiene ácido de 18. Pero bueno, para probar que es oro de verdad esto y no me va a estar tan caldo. Esta está curiosa, ¿no? Sí. Vamos a coger una grande para chocarlo. Vamos a coger dos al azar. Vamos a coger otra. Una de estas que está más oscura. No. Sí, es esta. Esa tiene otro color más. Y hay otras que tienen... Mira, esta que tienes ahí. Tiene un color un poco feo para mirarla. No más. Tiene un color como más... Pues puede tener cuarzo. Sí, esta tiene cuarzo. Vale. Esto consiste en rascar un pedacito del oro aquí en la piedra esta que se llama piedra de toque. Y luego le echamos uno de esos ácidos. Ves como hay ácido de 10 a 14, de 18. Y bueno, normalmente hay ácido de 22 y ácido de 24, pero no lo tenemos aquí a mano. Entonces, si le echas el ácido de 18 y la línea se queda ahí sin desaparecer, es que es oro de al menos de 18 kilates, ¿verdad Javier? Sí, de 18 para arriba. Esto podría tener 22. Porque el color que tiene... Este tiene mucho cuarzo. Este tiene casi todo cuarzo. No, pues ni la rasques, déjala. Pero vamos a rascarla. Vale. No, no se mueve. O sea, si no fuese oro... Ya desaparece. Ya hubiera desaparecido. Sí, sí. Desaparece la carrera. Vale. O sea, el menos de 18 es... Estamos casi seguros que va a ser de 22 a 24 kilates, que es el oro que sale en ese río. Y sabemos de dónde viene el oro y tal. O sea que... 22 como mínimo tiene. O sea que bueno, la purificación siempre tiene algo de... Más que nada por quitar el cuarzo, ¿viste? Por el color que tiene ya... De todas maneras, no hay muchas piezas con cuarzo, ¿eh? No, 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 que va, que va. Está muy limpio. Sí, sí, está muy limpio. Yo pensé que iba a estar más sucia. Está muy limpio. Y las pepitas más pequeñas es más puro, ¿eh? Pero si debes tener mejor color todavía. Sí. Vale, venga, vamos a pesarlo. A ver cuánto es. Vamos a meterlo todo en este frasco para tenerlo todo junto. Este frasco pesa... 17,5 gramos. Vamos a echarlo aquí para que no se me arregla mejor. Un pequeño fallo. Sí, pues sí. Está complicado. Nada, mira. Menos mal que puse la puesta debajo. No, claro. Espera, espera. Que tenga aquí un poquitín. ¿Eso es arena o es oro? No, no, oro. Lo que pasa es que le rascaron uno contra otro. Se va desprendiendo. Bueno. Limpio y relimpio. Toma, pésalo. A ver. No, ya pesa, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí no te hace mejor que... 154,5. Menos 27,5. Espera. 154,5. Menos... 27,5. 27,5. Igual, 127 gramos. Lo hemos hecho con la calculadora, no porque somos retrasados, sino para que se vea mejor. Para que lo vean con la calculadora, joder. 137 gramos de oro es esto de aquí. Vamos a calcular cuánto había de humedad, fijaros. Tengo aquí la foto de los viales llenos, que pesaban 147,3. Luego los viales vacíos pesaban. 16,70. 16,7. A ver, saca la calculadora. 147,2 menos... 16,7 es igual a 130. ¿Y había cuánto de oro? 127 gramos. 127. 127... ¿Qué le ganamos? 3,5 gramos de humedad había ahí. Hostia, es dinero, ¿eh? Si te lo llevo yo, que había que sacar. Pues muy bien, muchas gracias, ja. Pues estos son 127 gramos de oro. Han pasado unos cuantos días desde que filmé lo que acabáis de ver con mi padre. Ya he podido pagar esto y por fin es mío. No os voy a decir la cantidad de dinero que me ha costado. Lo que sí que os voy a comentar es que lo he comprado a un precio que yo considero bastante justo para el precio al que está el oro hoy. Ni lo voy a fundir para hacer un lingote ni nada parecido porque me encanta como está. Hay pepitas aquí que me parecen espectaculares. Fijaros en esta, por ejemplo. Lo grande que es. O esta otra que tiene como incrustaciones de cuarzo. Es que me podría pasar el día mirando estas cosas. Y si llega el día en que tenga que deshacerme de parte de este oro, puedo hacerlo en pequeñas cantidades. Que para mí es una ventaja tremenda que te da el tener el oro en esta forma en vez de tenerlo en lingotes o en onzas. Además así estás viendo más el oro, no sé si me explico. Por ejemplo, en un lingote solo ves el exterior. No tienes ni idea de lo que hay dentro a no ser que lo cortes, lo cual es una putada. Ya os digo que estoy súper contento con la compra. La idea ahora es coger esto, juntarlo con lo que yo he ido encontrando a lo largo de los años y bueno, seguir acumulando. Que para los que os interesan los motivos de por qué estoy acumulando oro, pues os lo voy a explicar. No me quiero extender mucho con el tema y ya os digo que yo no soy ningún experto en finanzas ni en inversiones ni en nada. Yo no tengo ni puta idea, así que a mí no me hagáis ni caso. Y os voy a comentar por qué lo estoy haciendo yo. Mi intención no es convencer a nadie de que compre oro ni nada parecido, pero imagino que haya gente preguntándose por qué prefiero tener oro que euros. En primer lugar por la inflación. Con la excusa esta de la guerra de Ucrania ya nos han metido casi un 10% aquí en España. Y lo que queda, porque no paran de imprimir. Esto que no paran de darle a la impresora lo que hace es que el dinero que tengas en el banco cada vez valga menos. El oro es el único activo que ha mantenido su valor durante prácticamente toda la existencia del ser humano. Es tangible, canjeable y reconocible en todo el mundo. El oro siempre lo vas a poder cambiar por dinero, bienes o servicios en caso de necesidad. Esto ha sido así durante prácticamente toda la historia del ser humano. Daros cuenta que por ejemplo a los legionarios romanos les pagaban con sólidos de oro. Y más recientemente en Venezuela ha surgido toda una economía basada en el oro. Que tú puedes ir hasta un supermercado y pagar con oro. Y eso, que tampoco me quiero extender mucho más con esto. Seguro que muchos en los comentarios ya me estáis poniendo ahí No, pero mejor hubieras metido ese dinero en criptomonedas. Si queréis mi opinión rápidamente sobre las criptos me parece una idea maravillosa, pero no es un bien tangible. Y hay tanta volatilidad, tanta estafa y tanto mangoneo en ese mundillo que yo ya no me meto nunca más. Además dependes de internet para su intercambio. Y internet está cada día más en manos de los gobiernos. Así que no es algo en lo que me interese estar metido. Que os digo que yo compré bitcoin, eh. Yo tuve bitcoin. Compré cuando estaban como unos 350€ o algo así. Y viví toda la caída de MTGOX y un montón más de movidas que, bueno, me dieron ganas de no volver ahí nunca más. Pero bueno, que esa es solo mi opinión. Que cada uno haga con su dinero lo que le dé la gana. Y eso, ya sé que este ha sido un vídeo raro, pero es que llevo una temporada que entre el viaje a México, lo de la excavación de la fosa de Grao y un montón más de movidas que han venido saliendo, pues no he podido subir casi a la cabaña a trabajar. Además, es que tengo un atasco. Bueno, ya lo veréis en el próximo vídeo de la cabaña, que sé que es el que muchos estáis esperando. Tengo un atasco ahí, o sea, tengo una liada montada que, uff, bueno, ya la veréis. Además, justo ahora, esta semana que viene, tengo que preparar otro vídeo sobre el tema ese de Adrián. ¿Os acordaréis de Adrián? El chaval este que había encontrado y entregado 17 hachas de la edad de bronce con su detector de metales. Pues los de la API le han denunciado y han puesto a trabajar a toda la maquinaria de los medios de desinformación estos que tienen a su servicio para ponerlo a caldo. Estoy preparando un vídeo más sobre el tema que espero tener la semana que viene, en el que os pido, por favor, que me deis todo vuestro apoyo. Así que eso, estaros atentos al vídeo de la semana que viene, que es muy jarto todo lo que os tengo que contar que han estado haciendo estos mafiosos y el daño que le están haciendo a Adrián. También me ayudaría mucho que me siguieses en Twitter, que al parecer esa red social es la que mejor funciona para responder a todas estas acusaciones falsas que están vertiendo sobre este chaval. Y eso, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos el próximo viernes.